¡Hey muy buenas a todos! El día de hoy presento Stickman Soccer 18 Play Offline porque estoy jugando sin internet Vamos a jugar aquí Voy a jugar con los raptors Yo, el episodio anterior jugué con los escorpiones Ahora vamos a jugar con los perros Que llamo yo, los perros Vamos a jugar con los perros El video anterior de Stickman Soccer No puede completar el video porque Tuve que irme Así que, entonces vamos a jugar en normal, ¿cierto? 8 minutos Sí, vale, juguemos así Mira, qué casualidad, mis dos colores favoritos El verde y el azul A ver Empecemos pues que ya estoy listo Ahora sí Vamos a hacer una técnica Me quedo quieto, se la paso Ay, no me funcionó Ahora sí, corre, 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 corre Corre, corre, chuta Uy Pensé que me la iba a quitar Vale, vale, vale Hostia, por Dios Macho, casi me hace gol Uy, 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 uy Pasemos a la, a esta de una Ah, pensé que tenía alguien detrás Vale, 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 vale Que descanse, ahora sigamos corrando Que descanse, seguimos corriendo Se la pasamos Corre, corre, corre Corre, 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 corre No Corre, corre, corre No Corre, 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 corre Sí Corre, corre, corre Bueno, ya me cayó, sí Ay, 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 ay Ahí Vea Es que yo tenía ya el tiro calculado Si es que soy un crack Es que mira ese tiraco Bien Y por cierto Faltan como 5 o 6 capítulos Para que se acabe esta serie De Stingman Soccer Que quiero hacer solo hasta el capítulo 20 O sea, yo para hacer una serie tan larga No, pues necesito subir más juegos Esto le trata este canal Videojuegos, ¿no? Pero no tienen que hacer videojuegos nuevos A mí me gusta jugar ya viejitos Porque me gusta recopilarlos Porque no siguen siendo O sea, no siguen No dejan de ser buenos los juegos Todavía se pueden jugar Y yo aprovecho eso, ¿no? Ah, otro corner Ah, no, y pensé que era otro corner Vamos a ver Vamos, vamos, vamos ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué golazo! Bueno, si sigo así No debí poner esto en 8 minutos Uy, mero otra Mero otra Vamos ¡Wiii! O sea, puede que en el otro partido Me vaya mal Si en este me fue bien Me tiene que ir mal en el otro Que así es el karma ¿Sabían que cuando uno le va muy bien El karma la termina cagando? Bueno Bueno, eso es obvio ya Pues Yo lo sé de toda la vida, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! Dios, calmado Bueno Estando en el lugar de ese equipo No me calmaría ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Corre! Ay, no Yo pensé que se la había quitado ¡Qué calidoso ese man! Bueno Ay, no Tengo que enfriar mi celular Para después continuar grabando Porque Se me está recalentando Por culpa de esa llamada Ah Bueno Ahí sí me vale Toca hacer un corte ahorita ¿Ok? Prepárense pues Para el corte que voy a hacer ahorita A ver pues ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Vale Me gustaría jugar con una selección Pero Me tocó con estos equipos Porque están bloqueados Como dije en un video anterior ¡Ay, ay, ay! ¡Ahíste! ¡Ay, no! Vamos por el cuarto gol ya Aunque ya no importa Y me meten un gol Porque igual Voy ganando O sea, obviamente Pero eso sí Si me dejo meter un segundo gol ya Ya juegan tres Mejora pues Mejora Eso es lo que va a pasar Si me meten otro gol A ver, a ver, a ver A ver Ya gol ¡Ay, qué tiraco! Se le iba a tirar por la izquierda Y me salió Fue por la derecha ¡Ah, ah! ¡Qué teso! ¡Sprint! 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 No sé cuánto pesará este video Cuando lo guarde Pero no me ocupe todo el celular completo Porque ahí sí me voy a alarmar mucho ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gol! Gol ¡Uy, otro córner! ¿Te imaginas dónde hago un gol Con el tiro de esquina? ¡Uf! Vamos a ver si me sale ¡Vale, vale! ¡No! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! Es el primer gol Con el tiro de esquina Que he hecho Vamos a ver la repetición Porque me quedó gustando ¡Pillas que lo logré! ¡Lo logré! ¡No, lo increíble! Dios, nunca había hecho ese truco Vale, vale, vale Juegan tres De punto porque aprendí algo nuevo Me van a hacer gol Espero que no Espero que no ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chaval! ¡Vean! ¡Uy! ¡Buen arquero! Eso sí, menos mal ¡Ahí! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Qué fue ese tiro? ¿El tiro del villar? ¿O qué? ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! ¡No, no, no! Bueno, no importa Vamos a seguir Vamos a seguir Mi equipo yo le llamo el rap Así se llama mi equipo Es que vea Justico es el rap Es que cuando meta un golazo Así Vale, sigamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! Pero sí se la tapó ¡Ja! Vea, qué golazo Vamos 61 Vamos bien, vamos bien Mira, ni siquiera lleva La mitad del partido Usted ¡Oh, no! O sea, que se va a demorar mucho Y ya llevo como seis goles ¡Ay, carajo! Entonces demos la emoción A la olla ¿No? No sé si podría hacer el corte Es que no sé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, vea! Ya Segundo tiempo Ya se ha acabado el primero ¡Ay, sí! Entonces Entonces, ah, entonces venga Yo hago una pausa Y dejo descansar el celular Que es que está como muy recalentado Así que, pues bueno Nos vemos ahorita Ahora sí voy a comenzar A ver Que me metan dos goles Que así le pone más emoción a esto, ¿no? Vale A este Corre, corre, corre Atrás A este A este ¡Uy! Es que sí, ve Qué grosero Amarilla Ojalá se la tape O sea, yo soy el que va a hacer el gol Pero no chuta ¡Ay, de acá! ¿En serio? Dios ¡Ja! Qué gola Es que mira Y de frente Si estaba ahí justico Bueno Es que les tengo lástima ya Que hagan por lo menos un golecito más Bueno, vamos, vamos, vamos Sigamos por aquí ¡Uy! Dios mío Vale Yo no fui Fue él Yo no le caí duros Ellos como que solitos Caen duro también Ya están jugando mejor Ahora están jugando más arco ¡Ay! Cómo les dio rabia Es que no se mueve No se movía What the fuck No se movía Qué pedo Hay veces que falla esto ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Uy! 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 A ver Creo que se me ocurrió una idea Yo hace rato dije que iba a hacer un corte para este video Y ese corte Va a hacer que termine el video Sí, ese va a ser el corte Y después hago otro nuevo capítulo de Steam and Soccer Sí, mejor así Bueno Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Que no, que sí ¡Uy! ¡Qué golazo! Se le llamó el gol troll Así le llamo yo Gol troll, vea Por un lado, por el otro Y golazo ¡Qué calidad! Vamos ¡9-1! ¡Dios! ¡9-1! ¡Qué ca... O sea, no los dejo ni respirar Yo soy el que lleva el balón todo el tiempo Yo creo que por hacer tantos goles Aquí por irme tan bien En un futuro me va a ir mal ¡Ay! Ya me está dando miedo Va a llegar el karma Güepo, entonces que ya me volví tan bueno Que ya soy un crack Vamos, vamos A ver, a ver, a ver A ver A ver, tup-tup A ver, tup-tup Por aquí, por aquí, por aquí Eso, no ¿Qué se la... Se la pasé al arquero Bueno Se la tapó para nada ¿O qué? A ver ¿Qué no? ¿Qué pasa acá? Eso, vamos, vamos ¿Qué no? ¿Qué es para aquí? ¿Qué no? ¿Qué se la pasó a este? Y mira este golazo ¡Uy! 101 O sea, 10 a 1 Merote eso Uf Y eso que falta mucho Para que se acabe el partido ¿Cómo será? Voy a completar 20 goles Y voy a hacer un nuevo récord Vamos a hacer algo Todo random en este video ¿No? ¡Hostia! Vale, vale Dos golecitos Felicidades Sí Dos golecitos Pero le faltan 8 Para Alcanzarlo Bueno Para que le falta mucho Vamos a hacer un tiro así alto Que casi nunca lo hago Y me lo quitan Bueno Ahí, ahí, ahí Arararararú Ararararú Vamos, 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 vamos Vamos, se la pasamos a este Seguimos, paro Sigo, sigo así Se la paso a este ¡No! Eso, eso, eso Ahí ¡No! Las llegan a coger Estas Vale, vale Vale Mácar, quieto Corremos, se la paso ¡Uy! ¡Qué troleada! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Ay! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No, 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 no Se la va a pasar a él Ok, ok, ok La tiene el arquero Se la pasamos a este Vamos corriendo Corriendo Se la paso a este Vamos, vamos, vamos ¡No! Pero ¿por qué no? Lo cogió, hombre Lo tenías ahí enfrente Y te lo dejas quitar ¡Ave María! No, pues ya gane Hace rato Hace rato gane Es de que comencé el video Para que Cualquier gol Se me resbala Porque es que Es que Es que Es que Es que 10 goles Tengo más ventaja Que un tiburón Sobre un pescado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Ya se están volviendo Teas Ya les dio rabia Y ya Se pusieron las pilas A jugar Porque como acá está presente Juegan tres ¡Uy! ¿Qué? Si lo viste En toda la rayita Casi que mete gol ¡Uy! Ese arquero se está luciendo Ahora sí Me está impresionando El desgraciado ¡Ay! ¿Por qué dije esa palabra? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corazón! ¡Ay! ¡Vamos! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Gol, gol! La tenía que chutar más duro Más recto Y más perfecto Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ganamos tan rápido! No sé por qué Pero bueno Para mí fueron como cinco minutos Y en realidad fueron ocho minutos Porque esto se fue de una A ver cuántos Hice diez goles Mira, es que mira Yo sabía Ellos tuvieron un treinta y siete por ciento Del balón Yo lo tuve un sesenta y tres por ciento Es que lo tuve mucho Ellos casi no hicieron nada ¡Qué pesado! Tiros para gol Hice veintiséis A comparación de trece Los pases setenta y tres Casi completo Todo al cien por ciento Donde lo hagan un video Voy a flipar No, y es que se puede Yo puedo tener todo Todo al cien por ciento Hay que ponerlo bien fácil Y dirás que nunca me lo van a quitar Y voy a jugar a la perfección Puede, es posible Pero muy difícil Pues bueno Gracias por ver el video Esto fue Stickman Soccer Episodio quince Creo Así que bueno Adiós ¡Suscríbete al canal!